Se mezclan sentimientos con humores Se encienden casi todos los detectores Se entienden los enchufes vencedores Y ya huelen a humo los cargadores Te encuentro por la noche y por las redes Eres la luz que alumbra a mi inconsciente Te encuentro dentro de un cuarto creciente Me limito a olvidarte, tu cuerpo celeste Ya siento tu sudor pese al vacío Y sé que no me escucha amor mío Hay quien pudiera, Dios que poderío Que me duerma la nana de tu ronquillo Y yo te explico, te explico y tú no entiendes Y se forma tremendo, chequen dengue Y tú me explicas, me explicas, yo no entiendo Y se forma... Yo te explico, te explico y tú no entiendes Y se forma tremendo, chequen dengue Tú me explicas, me explicas, yo no entiendo Y se forma... Como se forma muleta Yo te explico, te explico y tú no entiendes Y se forma tremendo, chequen dengue Y tú me explicas, me explicas, yo no entiendo Y se forma... Y yo te explico, te explico y tú no entiendes Y se forma tremendo, chequen dengue Tú me explicas, me explicas, yo no entiendes Y tú me explicas, yo no entiendes Y se forma tremendo, chequen dengue Tú me explicas, me explicas, yo no entiendo Y se forma... Como se forma... No lo esperaba, aunque lo presentía Y tú eras consciente y sabías Que la pena va a ser matada Yo te explico, te explicas, me explicas, yo no entiendes Y se forma tremendo, chequen dengue Tú me explicas, me explicas, yo no entiendo Y se forma... Como se forma, chequen dengue Se forma, chequen dengue Se forma, chequen dengue Yo te explico, te explico, tú no entiendes Y se forma tremendo, chequen dengue Chequen dengue Tú me explicas, me explicas, yo no entiendo Y se forma... Forma... ¡Gracias! 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 ¡Gracia! Que re, le, 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 lo tiene fin la rumba multiapass Es que durumda del Berlín no tiene fin no tiene fin Y dice que la rumba en el Berlín no tiene fin Camina, Carlos Y dicen que la rumba del Berlín no tiene fin Y dicen que la rumba del Berlín no tiene fin Y dicen que la rumba del Berlín no tiene fin Y dicen que la rumba del Berlín no tiene fin Dicen que la luna de Berlín no tiene fin. Dicen que la luna de Berlín no tiene fin. Dicen que fin.